DJ Pee Cuando en tus ojos vi Ese tierno mirar Se fue por tierra mi promesa de ya no volverme a enamorar Entonces comprendí que me iba a fallar Porque un volcán se despertó dentro de mí Y aunque ayer ya no entregarme prometí Me enamoré Me enamoré De ti En un rato así Es un pecado Moneda con valor De un solo lado Enamorarse así Dulce inconsciencia Cuando sus ojos vi Finalmente entendí Su indiferencia La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor Mi sol se ríe de ti Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor Te irá mejor sin mí Hazte un favor No vuelvas Es la oportunidad Es la oportunidad Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin mí Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Quiriendo mi felicidad Me alejo Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé No sé No sé Tatuajes de tus besos Que te llevo dentro De mí Me alejo No sé No sé No sé Me alejo Y también, atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón, me parcho, seguro de que te olvide No estoy, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Ya calmados tus enojos, ya pagados mis errores Yo tengo que decirte mi verdad Tú eres el amor de mis amores No te culpo, si no vuelves, te comprendo, si me olvidas Pero algo más te quisiera decir, el maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo vivir Que si me duele tu adiós Me preguntaron anoche Que si me duele tu adiós Que si me duele perder Que si te guardo un reproche Que si me duele tu adiós Y yo me quedé callado Y yo me quedé callado Y tú ya sabes por qué Y tú ya sabes por qué Siempre fui muy reservado Si no me duele tu adiós No voy a quitarte el sueño Igual roncarás feliz En los brazos de otro dueño Y si me duele tu adiós Eso no le importa a nadie Eso lo van a saber Mi alma la noche y el aire Que si me duele tu adiós Que si me duele tu adiós Eso solo es cosa mía Que si me duele tu adiós Me preguntaron ayer Ayer ni yo lo sabía Se está volviendo loco el corazón El corazón que está dentro de mí Se está volviendo loco Pierde todo su ritmo Cuando está junto a ti Se está volviendo loco el corazón Y ya no me obedeces por demás Se está volviendo loco Se declara en peligro De morir si no estás Y saben que lo nuestro No podrá ser jamás Se está volviendo loco Yo le digo que no Y él te ama más Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Necesito olvidar Que te amé con locura Necesito aprender A olvidar como tú Necesito inventarme Aunque sea una aventura Para darle los besos Por los besos Que dan para ti Y aunque me duela el alma Me borraré tu nombre Aunque me duela mucho Me olvidaré tu amor Aunque me vean llorando Y la gente se asombré Aunque me duela el alma Aunque me duela el alma Aunque me duela todo Te entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar Que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar? Llorar Llorar Oh, 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 oh Oh, oh Llorar Te entregó mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar, y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 llorar Oh, 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 llorar Llorar Gracias por ver el video